¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos y bienvenidas. Fijaros, aquí estoy con mis compañeros súper fieles de trabajo. Espuma de poliuretano OB1 del grupo Protec. Hoy os vamos a enseñar un par de ejemplos de cómo trabajar con ellas. Es una espuma que pega, sella y rellena. Y una de seca, endurece en 10-15 minutos, es súper compacta. Y podemos trabajar a diferentes temperaturas. Tenemos un gran ramo de temperaturas, entre menos 10 grados y 40 grados. Con lo cual, nos da una gran versatilidad. Así que venga, vamos a enseñaros un par de ejemplos de cómo utilizarla. Vamos a empezar a trabajar. Entonces, acoplamos la pistola a la espuma de poliuretano, la agitamos bien para que se mezcle todo el producto en el interior y ya la tenemos lista para aplicar. Antes de aplicar, muy importante que mojéis un poco la superficie con agua. Que se impregne bien y una vez que hemos terminado de trabajar, un buen limpiador y tenemos ya la pistola lista para usar y como nueva. Así que vamos con el agua. Vamos arriba. Así. Aquí tenemos, ya veis, el típico tubo de extractor. Tenemos un hueco muy hermoso y lo queremos sellar y rellenar. Entonces procedemos así. Un poquito de agua, mojando bien la superficie, para que la espuma de poliuretano se impregne bien. Regulamos. Ya veis, aquí tenéis un regulador. La intensidad de salida del producto, nosotros ya la tenemos regulada. Y siempre con el tubo en vertical empezamos a aplicarlo. Así. Que quede el producto en el interior. Y luego tendremos que dejar entre 15 y 20 minutos para que se seque. Así. La espuma va a quedar súper compacta y la podremos cortar sin problema. La verdad es que el producto es una verdadera gozada. Entre 15 y 20 minutos ya se ha endurecido. Así que vamos a comprobarlo. Ha transcurrido ya este tiempo. Cogeis un cortante y probáis así con el dedo a ver si está ya esto seco. Vemos que está seco. Por lo tanto, cogemos y cortamos. Ahí. Quitamos el sobrante de esta manera. Ahí. Y ya veis, sellado, rellenado. Bueno, ya está. Hemos cortado el sobrante, hemos rellenado el hueco y ya veis las virguerías que puede hacer la espuma de polvirtano del grupo Protec. Y ahora vamos con otro ejemplo. Que queréis colocar un marco de puerta o un marco de ventana y os va a quedar un hueco terrible alrededor y tenéis que rellenarlo. Aquí tenemos la solución. El grupo Protec nos la va a dar utilizando espuma de polvirtano. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Colocáis, en este caso, el marco de una ventana y ajustáis bien y con unas escuadritas perimetrales lo que hacemos es colocar el marco. Yo insisto, sea un marco de puerta o de ventana, con la burbujita entre las dos rayas. Nivel horizontal y también lo mismo con el nivel vertical. Ahora ya sabemos que está perfectamente. Entonces, antes de aplicar la espuma de polvirtano, un poco de agua para mejorar el agarre. Vale, entonces aplicamos ahí. Da igual que tengamos aquí cemento, madera o aluminio. El producto va a funcionar igual, igual, porque se adhiere a múltiples superficies. Y a los 20-30 minutos, incluso antes, ha endurecido. Con lo cual ya podemos cortar y nuestra ventana quedará fija. Vale, esto ya está. Ahora, agitamos bien el producto, así, siempre con la espuma ahí, en posición vertical, para que se mezcle bien todo el interior. Regulamos la cantidad de producto que va a salir y ahora ya vamos rellenando el hueco. Pegamos, sellamos y rellenamos, así. Del interior al exterior y de arriba a abajo. Una vez que haya endurecido la espuma, que queda súper compacta, quitaremos las escuadras necesarias o las cortamos y ya está. Fijaros qué fácil y qué limpio. Perfecto. Perfecto. Nuestro marco de ventana ya ha quedado súper firme, bien fijado, todos los huecos bien rellenos para que no se nos cuele el agua, no se nos cuele la humedad. Y ahora cogemos un cortante, una cosa tan sencilla como esta, y cortamos todo. Así. Ahí. Tanto en un lado como en el otro, quitamos el sobrante. Así. Y ya queda esto visto para sentencia, que se suele decir. Y ya queda esto visto para sentencia, que se suele decir. Le hemos puesto la hoja a nuestro marco de ventana. Por cierto, un marco que ha quedado ya perfectamente sellado, todos los huecos bien rellenados y además va a aguantar todo tipo de vibraciones. Está súper fijo. Ya veis que podemos comprobar que no pasa aquí absolutamente nada. Este es el sistema para colocar un marco de ventana o un marco de puerta. Pero todavía nos queda, lo que os digo siempre en Bricomanía, cuando utilicéis herramientas hay que limpiarlas. Fácil, sencillo y para toda la familia. Y en los próximos vídeos, más productos del grupo Protec. Adelante. Si te ha gustado nuestro vídeo, dale al like, comparte, disfruta y suscríbete a nuestro canal. Y activa la campanita. Adelante. Adelante.